Hola, muy buenas a todos y a todos que tal estáis, estamos en un nuevo video de Smite Y bueno, estamos en el mapa de conquista, voy con AD Supporter Y en mi equipo tengo a Nace, un Wukong, Aokuan, Legendario y Nemesis En el equipo enemigo tenemos un Imir, una Nubis, un Mercury, una Tenna y un Rama Bueno, vamos a ver como lo hacemos Vale, pues empezamos ya la partida Vamos a ver Madre mía, nuestro equipo Todos los españoles, pero no saben ni en que línea van, ¿sabéis? Y he dicho, voy yo medio con Hades full de magia Y dice, no, no, necesitamos un supporter Bueno, pues me he decidido por ponerme supporter Vamos a ver como funcionamos Vale, venga En azul para Nath ¡Azul para Nath! ¡Azul para Nath! ¡Azul para Nath! Vale Vale Ok Rama y Athena Complicado Rama mete muchos críticos Rama me hizo una pentagill Dale, vale, vale, vale Y ya Nada, vale Me iba a hacer algo, no, pero yo por si acaso me he arriesgado Ese Athena está bastante Jodidilla de vida Voy a bajarle la vida A rama Un poco Viene a por mí Viene a por mí La guarrilla de la Athena Perfetto, perfetto Es que Hades rinde más full de magia De magia Hades pega un montón A su porter, bueno No está mal Pero yo prefiero full magia De magia Primero De magia De magia De magia De magia De magia Tengo Ha caído hasta Limir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡That an ally has been slain! ¡Sorry! ¡Enemy missing middle! ¡Gracias! ¡Cancel that! Aparte que luego venía y Mercury, osea, esto que es, si van a hacer un bucacke... La torre está bajo ataque. Un enemigo ha sido salvado. Tu equipo ha destruido una torre de torre medio. Un enemigo ha sido salvado. ¡Vamos! ¡Sí! Gratidio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alguien! ¡Acta con la Fucatía! Ok. ¡Sí! ¡Suscolar! Y se rinden Muy bien, pues buenos chavales GG Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos, suscribíos Y hasta la próxima Adiós